¿Qué onda banda? Nos vemos a Campeche ahorita, son las 5 de la mañana. ¡Vamos! Acabamos de llegar aquí a Playita. Bueno, es Playita como un muellecito abandonado. ¿Quién sabe qué era? Aquí en Campeche's World. Vamos a usar un popper. A ver si podemos agarrar algo aquí. Las condiciones están a todo dar. No hay viento. Nubladito. El agua clara. Vamos a ver si agarramos algo. Un sábalo de 20 kilos. El primero. El primero en Campeche. Está grande, creo. Un mariposo. Está bastante bueno. Vamos a ver cómo es el mariposo de Campeche. Mira eso. Para liberación. Qué bonito está ese pez, ¿eh? Qué bonito está el pez. ¡Esta gran puta! ¡Au! ¡Gracias! ¿Ya está, chicos? ¿Ya lo tienes? Ya lo tengo. ¿Ya está? Ya está. La liberación. Listo, nene. Listo, nene. Salvo y salvo. Ahí está. Segundo de Campeche's. Vamos a ver qué. ¿Qué nos trae esto? El second. Y está robado. Sí, no es robado. No es pesca. Qué bonitos colores. Liberado con éxito. Un cariño. Pero qué cariño. ¡Ay, güey! Debe ser barracudita. ¿Por dónde está yendo? Para allá, ¿ah? Ya lo vi, ya lo vi. Debe ser barracuda esto. ¡Eso! Tremendo jurel, papá. ¿Lo vamos a bajar allá? Creo que allá. Tremendo jurelón. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Subirá acá? Sí, sí, sí. Está bueno el camino, sí. Vamos a aterrizarlo del otro lado mejor. ¡Ay, güey! ¡Garra fuerza también! ¡Mala, hijo! ¡Qué fuerza agarran, eh! Vamos a aterrizarlo. Creo que aquí lo voy a aterrizar. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, qué buen jurel, señores! ¡Ah, qué linda pelea dio, eh! Hay que regresarlo al agua para que siga viviendo. Vámonos, vivito y coleando. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, papá! ¡Ahí está, papá, lo vi! ¡Son tres, son tres, son tres! ¡Son tres! ¡Son varios, eh! ¡Venga, que corre el bicho! ¡Son varios, son varios! ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo es esto! De esto se trata la pesca, señores. ¡Qué lindo! Vamos a aterrizarlo de este lado que está mucho más fácil. Aquí lo vamos a atar. ¡Ay, güey! ¡Andale! Y a mí me va a dar mi... Aquí lo vamos a aterrizar. ¡Ah, qué lindo! ¿Ya lo vieron? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Lo alcanzan a ver? ¡Ah, qué lindo! Ahí está, aterrizado, aterrizado con éxito. A ver si no me mato aquí en las... Vamos a liberar a este guerrero. ¡Ahí está el guerrero! ¡Bien, gracias! ¡Bien! ¡Gracias por la pelea, papá! ¡Qué güey! Bueno, pues ya terminamos aquí en Campeche, la jornada, estuvo muy interesante. Dos pureles grandes, el pez este mariposa o ángel. Y, pues nada, cambiaron las condiciones. Está a punto de llover. Pero bueno, estuvo excelente el día. Venimos muy rápido para comprar un kayak. Bueno, nos vemos la próxima aventura con Nebiker. ¡Bye!